señores diseñador de arte tira al medio al alfa raf grisetti director de arte de golf o war 2 por twitter si vas a robar mi obra de arte al menos es buena música para acompañarla o fuertazo que le tiró ahí al alfa que no se sabe si fue el mismo alfa que seleccionó ese diseño y ahí está el diseñador quejándose porque tú sabes que quizá ya quiere dinero o algo así me imagino que es más por eso porque quiere dinero obviamente pero de esa vuelta de diseño desde eso y va a salir porque le quede boca el fondo esperemos esperemos entonces que este caso de del alfa se aclare con ese diseñador que no le ha dicho nada todavía ni va a decir ni a no hablar no claro porque el diseño ya que lo cambio y parece que en verdad su diseño de su propiedad porque lo hice con mucha teoría si vas a robar mi diseño mi obra de arte al menos a buena música buena música tú me entiendes claro parece que el tipo se orientó bien claro al parecer es de su obra ese arte también y parece que con esto lo artista tienen que seguir teniendo cuidado porque con cualquier nada más no con letra que sé que sé que la gente te puede mandar con diseño y con cosi que la mano con frase dedica la frase de chocofé con diseño y con vainas y a ti te pueden también demandar registro la fase de yo no sé y registra todo yo no sé parece yo registrando la fase la otra registra porque si está hablando porque está registrado exactamente no hay también sobre todo con vladimir en los eeuu allí la ley se cumplen la ley o sea que algo que quede tu autoría tú no puedes tú mantienes a tu agarrar y que robármela en permiso autorizar eso no como aquí que la gente hace de esto y no lo registra en eeuu y esos países ya grandes todos los registran hasta una gorra que hagan demuestra tú te imaginas y roch y si lo que hubiese estado de eeuu cuánta gente empresa por por usar y vaina el guaguaguá y lo hay títate porque los nuevos talentos son los que más copian a roch con lo que el ojo preso si tú lo viste de ayer roch y tiene un ojo así es viqueano es como viqueano no es lujú el que pega no es ojo 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 porque tiene los grandes y parece que tiene el problema de visión también si parece que familia de danilo tiene miopía y está flaco voy a subir un vídeo de roch y cuando era en sí cuando era como se llamaba el nombre de ahí en si yo tengo un vídeo donde rochita gordo ahí y sin tatuaje ni nada tú no tú lo voy a subir ahorita en internet no tú lo voy a sobre sobre la familia lochi ld